¿Cuáles son los cuatro partidos que nos quedan? Los cuatro partidos no se pudo dar, pero eso no quiere decir que la gente sabe muy bien que el equipo está dando la cara, que cada partido sale a ganar. Lo demostró hoy otra vez y creo que la gente está reconociendo un poquito el trabajo que está haciendo el equipo. Más allá del resultado, no es un partido para nada fácil, sobre todo contra este equipo que también enfrentamos en Copa, que nos hizo los partidos iguales, muy difíciles. Un centro del campo muy poblado en el cual no hay mucho tiempo para reflexionar ni nada por el estilo, o sea que siempre es un equipo difícil de jugar. Sí, es verdad. Lo comenté con Juan Ángel antes del partido y Vani me pega justo en el lugar que me duele, pero bueno, un dolorcito más. Espero que evolucione bien durante la semana. Sí, nos necesitamos. Es un jugador que es fundamental para nosotros, que cada vez que él está bien hace mucha diferencia, o sea que feliz por él, feliz porque lo está haciendo muy bien y no hace muy bien a todos nosotros. Bueno, esto es así. Hubiésemos querido ganar todo desde el principio, pero es así, el fútbol es lo que hay, hoy en día nos toca contar, ganar sobre todos los partidos que nos quedan y bueno, esperar que los equipos que están arriba hagan o cometan algún error para poder por fin alcanzar el objetivo. Sí, pero vamos, más allá de lo que haga el lunes, tenemos que aprovechar lo que hicimos hoy, que se hizo un esfuerzo grande, se ganó. Ahora a pensar en el partido que viene, que será también muy difícil. Y bueno, si la Real puede perder ya desde el fin de semana estaría bien, pero vamos, que primero festejar un poco nuestro triunfo, que no fue nada fácil. Sí, no nos tocó muchas veces jugar a las cuatro. Es verdad que cambia un poco todo lo que es la preparación del partido y eso, pero vamos, somos profesionales, nos tenemos que adaptar a los horarios que nos ponen. No tocó a las cuatro, salió bien, o sea que no nos vamos a quejar.